Con 35 votos a favor, diputadas y diputados de la 65 legislatura del Congreso de Oaxaca eligieron a Bernardo Rodríguez Salamilla como fiscal general del Estado, quien fungirá por un periodo de cinco años. Tras rendir protesta ante las y los legisladores, el recién electo fiscal de Oaxaca fue cuestionado sobre el proceso que sigue el caso de Marielena Ríos luego de que un juez dictara prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como presunto autor intelectual de haber afectado con ácido a la joven saxofonista. Vamos a apelar el tema de la medida cautelar, el cambio de la modificación de la medida cautelar, porque creemos que siguen existiendo las condiciones de riesgo para Marielena y en esa lógica apoyar a que se permanezca en términos de prisión preventiva. Rodríguez Salamilla también se refirió a los temas que serán prioritarios en su atención. El asunto de determinación de las carpetas de investigación es un reto fundamental en el tema de violencia contra las mujeres, me parece que es fundamental, tema de formación y capacitación también con los propios compañeros que forman parte de la Fiscalía y en general, digamos, mejorar los protocolos con los cuales se realizan procesos de investigación, sobre todo en temas de delitos de alto impacto. El ahora extitular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca asumirá la Fiscalía General del Estado en sustitución de Arturo Peinber Calvo, quien renunció al cargo después de dos años en funciones. Meganoticias, Yamilet Carranza